La bandera de Honduras consta de tres franjas, la superior y la inferior son de color azul turquesa que representan los océanos que bañan las costas hondureñas que son el océano Pacífico y el océano Atlántico. La fanja del centro es de color blanco que representa la paz que debe prevalecer en nuestro país. En la fanja blanca se encuentran cinco estrellas que representan los cinco países de Centroamérica que son Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador.